Bueno gente, voy a hacer el primer video para Youtube Voy a tocar un video calientante No digas nada, por favor Que sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé Aunque tienes frío también Veo que hay fuego en tu mirada Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hace bajar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos se oye tu canción No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido sé que es el amor Y aunque te vea de otro color Otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Y aunque a mi lado ya no estás Dormida aún puedo mirarte Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hace bajar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos se oye tu canción No digas nada, por favor Que hablando en el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Bueno, eso fue el video Espero que les guste Acuérdense de suscribirse y darle me gusta Para ayudarme Y compartirme en Facebook Que me ayuden muchísimo Gracias Chao Que pasábamos Y aquí